Música 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 Aنکھیں ہیں تیری جیسے کالا جادو Zab سے دیکھا ہے تجھے ہوا میں بے کابو Sofía, Sofía, Sofía Adhidi 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 Ad ¡Hey, let's go! ¡Hey, let's go! ¡Oh, lagdi, lahor, diya ¡Jis hesab na has deya! ¡Oh, lagdi, Punjab, diya ¡Jis hesab na daq diya! ¡Oh, lagdi, lahor, diya ¡Jis hesab na has deya! ¡Pudidá, pata, karo, kidre, pind, diya, kidre, share, diya ¡Lagdi, lahor, diya ¡Jis hesab na has deya! ¡Oh, lagdi, Punjab, diya ¡Oh, lagdi, Punjab, diya! ¡Oh, lagdi, lahor, diya! ¡Jis hesab na has deya! ¡Jis hesab na has deya! ¡Oh, lagdi, lahor, diya! ¡Jis hesab na has deya! ¡Seb, kujj, kej, ya! ¡Oh, lagdi, lahor, diya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De verdad que hoy eskie de un error más populares convinos a ver cómo es inerteca? Hoy solo fue proletado, a dar una sorpresa más fundamento. picks a ver cómo es inerteca? Te amo, te pierdas, te saco mal de ella, te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas. Te amo, te pierdas. Te amo, te pierdas. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. Te amo, te pierdas, te saco mal de ella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí 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 Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De Revenar Cada vez que me ayudas a ti, tu es muy difícil. No, 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 ¿qué es lo que tú estás en la vida? No, 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 ¿qué horas has pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 Jago hume aanthar rejaisa na koi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!